Un, dos, tres, un, dos Traigo de lejos un par de secretos Quizá te los voy a contar Te digo uno de ellos Te viene el viñedo Y me gustas así como estás Yo no quisiera ser montón de arena Pues de esa hay mucha en el mar Dime si tú has conocido Una estrella fugaz Tú eres el tiempo Yo soy el momento De esos que no se olvidarán Y esa mirada sensual y callada Debe ser mía nada más Yo no quisiera ser montón de arena Pues de esa ya hay mucha en el mar Solo te pido No me dejes verte despertar Yo quisiera ser tu aventura de nada Sin tener mañana que darte mi amor Quiero ser en tu noche esa llama Que ilumina la puesta del sol No, no quisiera ser montón de arena Pues de esa ya hay mucha en el mar Solo te pido No me dejes verte despertar No me dejes verte despertar Siente la noche No tiene reproches De las estrellas bailar Te invito a un fin Camina conmigo La luna nos quiere guiar Ella quisiera ser tu compañera Pues ella te ha visto brillar Y que afortunada que yo Te veré despertar Yo quisiera ser tu aventura de nada Sin tener mañana que darte mi amor Quiero ser en tu noche esa llama Que ilumina la puesta del sol Yo quisiera ser tu aventura de nada Sin tener mañana que darte mi amor Quiero ser en tu noche esa llama Que ilumina la puesta del sol La noche en la calle El aroma del valle La risa que te hace llorar El agua bendita La flor de tu vida La magia del tiempo de amar La noche en la calle El aroma del valle La risa que te hace llorar El agua bendita La flor de tu vida La magia del tiempo de amar La noche en la calle El aroma del valle La risa que te hace llorar El agua bendita La flor de tu vida El agua bendita La magia del tiempo de amar Ah, ah, ah